BELLA Y BESTIA Estamos en el teatro viendo ya la última representación de La Bella y la Bestia bajo la dirección de Ana María Zaninetti y la bella Jimena Vecchio. ¿Cómo están? Muy bien, emocionadísimas. Hola, muy bien, muy bien, muy contentas por estar acá. Una ambiciosa representación en el escenario, Ana María. Sí, Bella y Bestia, una rosa, una ilusión, es una reversión del famoso Bella y Bestia. Pero bueno, tiene un montón de plus, con cantantes en vivo, actores profesionales, bailarines, somos un montón. Y la verdad que es una hermosa obra que ha sido muy aplaudida por el público todas estas vacaciones de invierno y bueno, con su protagonista Jimena, que ya viene protagonizando varias obras, así que un lujo. Exactamente, recordamos que también la vimos a Jimena. En el verano, trabajando junto a Adriana Salgueiro. Sí, bueno, esa fue una experiencia increíble. ¿Qué le digo a mi mujer? Así se llamaba la obra. ¿Qué le digo a mi mujer? Que fue hermoso. Y ahora, bueno, estamos de nuevo con Bella y Bestia, que es hermoso hacer un infantil para nenes que a la salida te saludan pensando que sos la bella de verdad y es lo más lindo del mundo. Y poder hacer una comedia musical, que es hermoso, me tiene muy feliz. Y va sumando a tu trayectoria, como tan jovencita que sos y estás haciendo cosas tan lindas. Ana María, ¿quién es la responsable de un traje tan bello como este? Bueno, tengo varias vestuaristas, varias personas que se dedican a producir los vestuarios. En realidad, las ideas son todas mías. Yo hago el guión y la puesta en escena, que ya van a ver que es parecido, pero no es igual, igual, igual. Hay muchos cortes y hay muchas sorpresas con respecto a algunos personajes. Y bueno, nosotros tratamos de que el vestido amarillo, tan de ilusión de todas las niñas, es más, están todos esperando que salga a sacarse las fotos. Creo que debe tener fotos con todo Mar del Plata. Ella, con todos los niños de Mar del Plata. Eso no podía dejar de estar, como la bestia tampoco, no con su vestido de traje tradicional. Es una obra que está en el corazón de grandes y chicos. Y nosotros hacemos musicales para grandes y chicos, no solo para niños. Eso es lo importante, convocar a la familia. Felicitaciones a ambas, Jimena, felicitaciones. Vamos a seguir tu trayectoria. Sabemos que estás con muchas ansias y ya vas sumando tu experiencia. Ana María Zaninete, una gran directora y coreógrafa. Así que gracias a ambas y felicitaciones por esta puesta en escena. Muchas gracias. Y bueno, para la próxima los esperamos a todos acá con Jime, que va creciendo, creciendo, creciendo siempre. Muchas gracias.